Atención. Se registró un fuerte sismo de magnitud 5,9 en Colombia en plena madrugada. Del viernes 10 de marzo, los habitantes de varias ciudades en Colombia fueron sacudidos por un fuerte temblor de magnitud 5,9 que se registró en plena madrugada. De acuerdo con las autoridades locales, el sismo se produjo a las 3.20 am hora local y tuvo su epicentro a unos 10 kilómetros al sureste del municipio de La Victoria en el departamento de Caldas. El temblor se sintió con gran intensidad en varias regiones del país, especialmente en el eje cafetero, donde numerosos residentes salieron a las calles con el temor de que se produjeran más réplicas. Las autoridades locales han informado que, hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales graves, pero los equipos de emergencia se encuentran en alerta y han pedido a la población mantener la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades. Manténgase alerta. Este sismo es un recordatorio de la importancia de estar preparados ante una emergencia. No olvide revisar sus planes de contingencia y medidas de seguridad en caso de futuros eventos sísmicos. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.